El calentador eléctrico industrial se utiliza para secar la humedad en espacios cerrados. Es un equipo que si es utilizado de acuerdo al manual del usuario es seguro y confiable. Sin embargo, como es un equipo industrial debe ser utilizado lejos de niños, mascotas, personas vulnerables que puedan quemarse con el aire caliente. En A6 ese ingeniero lo alquilamos o lo vendemos de acuerdo a las necesidades del cliente. ¡Gracias!